Y bueno, este es mi último día en San Cris, estoy dando un paseo ya para despedirme. El autobús sale hoy a las 9 de la noche rumbo a Oaxaca y ahorita voy a encontrarme con un amigo que se llama Sara. Vamos a ver si logramos ver el atardecer, aunque hay un montón de nubes desde la iglesia de Guadalupe. Y estoy pasando justo al lado del mercado de dulces y artesanías. Vamos a entrar un momentito súper rápido. Y me encontré aquí a Rosby que tiene un puesto de dulces en el mercado, así que cuando vengan a San Cris visiten a Rosby. Hola, vean los dulces tradicionales de aquí de San Cris. A Rosby me regaló un pancito, así que voy a probar uno de manzana. Son, ¿cómo se llaman estos Rosby? Son pastelitos. Este me voy a probar. Y en este mercado, además de dulces, igual van a encontrar un montón de artesanías, textiles y estas bolsitas de Shakira. Wow, esto la verdad es que es impresionante. Vean. Vean. Y ahora sí, vámonos, porque nuestro objetivo de esta tarde es ir a ver el atardecer a la iglesia de Guadalupe. Me llevo mi pancito aquí, ahorita me voy a comer. Y ahora sí. San Cristóbal de las Casas es el pueblo mágico que todo viajero tiene que conocer. Tiene un sinfín de cosas para ofrecer, desde comida, cosas culturales, muchísima artesanía, música en vivo, restaurantes, todo lo que te puedas imaginar. Tienes que visitarlo sí o sí. Esa calle por la que venía es justo donde el ADO los deja en San Crist y solo tienen que caminar todo derecho hasta llegar a la catedral o al parque. Vamos a entrar por los arcos y al final vamos a encontrar a mi amigo Zach. Aquí al lado está el kiosco del parque. Vamos a ver si Zach ya está por aquí o yo llegué antes. Parece que yo llegué antes. Hay tres andadores que puedes visitar, cada uno con diversas actividades y muchos lugares que ofrecer. Aquí estoy por iniciar el andador de Guadalupe. Aquí viene Zach. Vamos a ir al lugar de la amiga de Zach que se llama Beck y tienen opciones veganas. Bueno, es un restaurante vegano. Pasamos a comprar ya un chocolatito y Zach ya se comió. ¿Qué te comiste? Oh, ya tragué mi choco caramel. Y ahorita ya vamos caminando en el andador de Guadalupe a ver si alcanzamos a ver la puesta del sol. Hay un poco de nubes atrás. Por esta calle de Real de Guadalupe vas a poder encontrar varias galerías de arte que están muy bonitas. Hay una por aquí que se llama Arteria que les recomiendo visitar. También hay tiendas donde vas a poder encontrar ámbar, jade y muchas otras cosas más. Vamos a subir estas escaleras ahora sí. Creo que estamos llegando un poco tarde para el atardecer. Este es un punto que siempre buscamos tanto visitantes como locales para ver el atardecer. La iglesia de Guadalupe tiene unas vistas preciosas de una parte de San Cristóbal y detrás de las montañas vamos a poder disfrutar la puesta de sol. Igual hay muchas terrazas dentro del centro donde puedes apreciar la vista bonita pero este es el punto ideal donde te recomiendo venir. El perro quiere hacer una reseña de la galleta. Mi galleta. También si llegas hasta la iglesia y caminas un poco más al fondo vas a tener una vista de las montañas y del campo. No, el Choco Caramel es mi favorito. Ahorita voy a probar el Choco Caramel que compramos aquí. Choco Caramel. Choco Caramel. Un Snickers vegano. Choco Caramel. De la tienda de tu amiga. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No. Los perros no pueden comer chocolate. Pec. 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 El millo de la vida. De la tienda Pec. Los perros no pueden comer chocolate y aquí está. Tiene cacahuate. Tiene cacahuate. Tiene cacahuate. Tiene cacahuate. Para hacer más ameno este atardecer nosotros nos trajimos los snacks, nos sentamos y disfrutamos de la puesta del sol. Tiene cacahuate. ¿Sac lleva viviendo cuántos años aquí en San Cristo? Ya más de 3 años. Más de 3 años y nos conocimos hace como más de 4, ¿no? Cuando yo vivía en Chiapas todavía, ¿no? Sí. Hace más de 4 años que nos conocemos y ahorita Sac está haciendo estas artesanías aquí. Cuéntanos. Es un dije de palo santo. La mayoría que hago, pongo incrustación de piedras de ámbar, pero esa lleva una piedrita de opalo. ¿Y cuál es tu página de Instagram? Me pueden encontrar como terra, T-E-R-R-A, fósfora. ¿Qué es lo que más te gusta de San Cris? Pues lo primero que me ocurre es el clima, porque en día es demasiado frío para mí. Muchos piensan que es frío, pero como vengo de Chicago, eso no es mucho frío. Y en el día está muy bonito y también me gusta cuando llueve. Cuando despedimos el sol, San Cristóbal se torna un ambiente aún más mágico. No te pierdas este destino maravilloso de México. Tengo varios videos de San Cristóbal que te pueden interesar, te los dejaré por aquí. Recuerda suscribirte y nos vemos en otra aventura. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.